¡Suscríbete! Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y no te pierdas algún video Y no vi que subiste un nuevo video Ah, pues Dale dole like a la campanita Y la campanita te avisará Y no te pierdas nada Si todavía no me conocen O no saben ese lado de mí Yo leo el tarot Creo que en algunas ocasiones Lo hemos mencionado por acá Santiago Tú se estabas saltando la situación Porque, bueno, pues eres mi amigo Pero Sí lo hemos mencionado por acá antes, ¿no es cierto? Sí 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 Y si no, lo menciono todo el tiempo En mis otras redes Así que si no me siguen en Instagram En TikTok En todos lados Búsquenme Y me encontrarán como hecho por acá En Tinder Fácil si me encuentran Porque creo que nunca borré mi cuenta Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? O sea Creo que cuando dejas de usarlas Deja aparecer, ¿no? Sí, porque yo nunca cancelé nada Así que te dejé de usarla Sí Esperemos Ahora nos vamos ahí como Muchos de ustedes Aunque saben que Leo el tarot Me preguntan siempre Didi, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo empezaste a hacer esto? O, ¿cómo sabes? Un poquito cuentamos cómo es la historia Entonces me pareció chévere Fácil contarles un poco por acá Porque eso es lo que mis amigos O gente que conozco Digamos En el día a día En la vida real Me dicen No, en verdad ¿Y tú cómo haces esto? Es más El otro día estaba con unas amigas Y me dijeron Bueno, si quieres yo te leo Y me dijeron ¿Tú lees? Ni enteradas Y digo, sí Y lo primero que me preguntan es eso ¿Cómo aprendiste? ¿O cómo así? ¿O cómo es? Joven Santiago Tiene una pregunta usted ¿Usted como lectora del tarot ¿Debería? ¿Es normal que le lea amistades? Sí Solamente es importante Que cuando se habla del tarot Es un intercambio de energías Entonces yo te doy algo Pero tú deberías darme algo Si tú quieres que yo te lea Deberías darme, no sé Invitarme a almorzar O puede ser No sé Siempre le digo a mis amigas Que me den, no sé Si vamos a ir a comer Que me inviten el jugo Que me inviten un caramelo Que me inviten un chocolate Una gaseosa Lo que sea Pero es que tiene que haber un intercambio Porque si no Uno se queda como con todas esas energías Entonces eso sí es importante Ok Desde el comiencito ¿Cómo fue que yo empecé con este mundo del tarot? Bueno, número uno A mí siempre me ha fascinado Todo este tema De la espiritualidad Del tarot Del esoterismo De... Si quieres llamarlo así Etcétera Siempre me ha parecido súper fascinante Me ha encantado Me ha encantado siempre leer sobre eso Me ha encantado de chica Cuando alguien me pasaba el dato De que te puedes leer esto Te puedes hacer esto Te puedes hacer reiki Te puedes alinear los chakras Todo siempre me ha parecido Fascinante Porque yo sí creo que Bueno Todos somos energía Y toda la energía en el universo Está conectado Yo creo fervientemente eso Entonces Siempre me encantó Y digamos que yo Hace bastante tiempo Cuando era bien chica Yo estaba En la universidad Comienzo en la universidad Este... Iba que me lea a esta amiga Bueno, le digo amiga Pero una señora Pero se volvió mi amiga Que se llama Pocha Y Pocha Este... Me dijo Pero a mí A otra amiga Con la que siempre nos íbamos a leer con ella Dijo Pero ustedes Ella también es escorpiona Supuestamente dicen que los escorpiones Tenemos como que bastante de esto Ah, tú eres escorpio Yo soy escorpio Pero son tanto veneno Ya Las dos somos escorpiones Y me nos dijo, ¿no? Pocha nos dice Ay, pero chicas Ustedes en verdad Tienen bastante intuición Deberían también aprender a leer el tarot Y nosotros como Me encanta el plan Let's do it Entonces Ella nos enseñó Pero no fue como un curso Preparado Muy formal Neapolestilo Literalmente un día Nos juntamos Y nos comenzó a Decir Esta carta es tal cosa Esta carta es tal otra Y simplemente Medio que se me quedó un poco Me compré ahí mi primer tarot Se me quedó un poco ¿Hasta ahora lo tienes? Hasta ahora lo tengo Y siempre yo leía Con los arcanos mayores Porque no me dio para aprender Todas las cartas del tarot Porque las cartas del tarot Amigos Son 72 Son 72 cartas Y Si es que tú decides leer Como yo Cuando está Boca arriba o boca abajo Son dos significados diferentes Entonces Es 72 por dos significados Que tienes que meterse un montón Entonces yo aprendí Solo con los arcanos mayores 144 Ya, eso Y Lo más chistoso Es que hace unos años Me di cuenta que Una de las cartas De mis arcanos mayores En ese tarot Se me perdió Entonces yo estaba leyendo Con un tarot De arcanos incompletos Pero bueno Igual ya leía Bueno Años pasan Yo continúo leyendo Probando cosas nuevas Este Haciéndome Registros akashicos Limpieza Este De aura Reiki Tengo mis velitas Leyendo más Novelas Sobre brujería Este Haciendo también De melisa Bueno Y también poco a poco Me di cuenta que Comenzaron a gravitar Hacia mi amigas Que también Creían en un montón De diferentes cosas Tenían la mente Muy abierta Sobre el tema De la espiritualidad Entonces Fue súper loco Fue bien bacán Y así poder ir ampliando Mis desarrollos antes Y leyendo más Y más Y más Investigando más Y más Y más Y creciendo mucho más En todo esto Luego por Cosas de la vida Comencé yo a buscar Un significado También un poquito más Sobre el por qué O entender quizás De una manera diferente Por qué me estaban pasando Tantos obstáculos Difíciles Estos últimos años Entre pandemia La busca del bebé Todas estas cosas Y comencé a entrar Mucho más En este mundo De la manifestación De la aceptación De un camino Mucho más Enriquecedor En términos espirituales Y en aceptar Estos obstáculos Porque están ahí Por una razón Digamos Y esto me ayudó mucho Y entre eso También como quise Trabajar en expandir Mis horizontes espirituales Y entre esas categorías Entró el tema del tarot Algo que yo siempre Había querido como Estudiar de una manera Más formal Y justo por Casualidades de la vida Un día veo Que una amiga Que también está muy metida En este tema De espiritualidad Comparte que va a llevar Este curso Con esta chica Que les dejo el Instagram De ella Bueno es una señora Lindísima Que se llama Tessie Price Tessie Price Y me inscribí En su curso Dije que genial Porque hasta lo he hecho Súper completo Mostrando Todo lo que iba a llevar El curso Etcétera Y dije increíble Me meto Bueno luego me metí Al curso Éramos varias personas De diferentes partes Del mundo Porque como era online Había gente que se conectaba De todos lugares Y el grupo que se hizo Fue muy lindo Logramos compartir Muchas cosas Aprendí así súper bien Todo el tema del tarot Me compré uno nuevo Porque que yo tenía pues Como les dije Les faltaba un arcano Y como que Tessie me dijo Si te falta un arcano No puedes Esas uno completo Entonces me busqué Uno nuevo Y amé el curso Expandió muchísimo Mis horizontes Crecí como tarotista Me es raro Decirme tarotista Porque no es que yo lo haga Como mi vida totalmente Y me dedique únicamente A esto Sino que es una parte De mí Que yo uso el tarot Como una herramienta De autoconocimiento Porque muchas personas Le tienen miedo al tarot Y piensan que es como Ay no Pero es que ¿Qué pasa si me dicen algo feo Y que me van a decir el futuro Y eso me asusta Y les digo El futuro no está escrito El futuro es algo Que nosotros decidimos Con cada decisión que tomamos Y puede cambiar Según cada decisión que tomemos Entonces yo siempre le digo A las personas Cuando hablamos de tarot Si sale algo que te gusta Que te encanta Que te ilusiona muchísimo Perfecto Tómalo como motivación Para que te asegures De que eso suceda Y más bien Si sale algo que no te encanta Cámbialo Más que cámbialo Como perfecto Tómalo como una advertencia De que si continúas En este camino Posiblemente este pueda ser Un resultado Entonces el tarot Te da la perspectiva Para decir Ok ¿Qué pasos debo tomar Para asegurarme De hacer lo que Realmente yo deseo Y quiero Y no más bien Irme por este camino Equivocado O a veces A tener una perspectiva Diferente A veces Saco mi carta del día Y discuto con Jaime Por una soncera Y lo muevo de cuenta De que Ah Mi ego está poniéndose Hoy día primero Y estoy siendo terca Y debería más bien Este no sé Y me imagino Que sale Por ejemplo La justicia Y ahí yo entiendo Perfecto Que es como que Ok Tengo que dejar Mi lado emocional Del lado Y comenzar a pensar Con un poco más De racionalidad Y así Diferente tipo de cosas Que me sirven De un sinnúmero de maneras Puede ser mi día a día Puede ser un tema Mucho más potente Según lo que esté pasando En mi vida Puede ser para apoyar Una amiga Puede ser para tomar Decisiones De todo Entonces a mí me ayuda Muchísimo como una herramienta De autoconocimiento Y lo uso mucho para mí Y desde que llevo Este curso bebés No solamente se me ha abierto Un montón la mente Sino que me he vuelto Obsesionada Ya me he comprado Montones de tarots Porque puedes comparte Montones de tarots Bendecirlos Por eso de diferentes maneras Ahora quiero aprender Sobre numerología Quiero aprender Sobre cristales Quiero continuar Expandiendo mis horizontes Y simplemente siento Que como que he metido Mis deditos En este mar De como conocimiento Y tengo todavía Para darme un mega chapuzón Y seguir nadando Y seguir explorando Todo lo que tiene por hacer Y realmente me encanta Me he comprado Un montón de libros También Este Así de libros Es más Están datos de Santiago Son literalmente Así de libros ¿Y tú también Puedes leer las cartas Clow o no? Debería ser Si me imagino Si hubiera un tarot De tipo Sakura Porque hay tarot de todos Hay tarot de Alicia de Paris Maravillas Hay de todo Porque lo adaptan De todas mil maneras Entonces si hubiera Una de cartas Clow Primero que yo me lo compraría Si hubiera un El cielo al moon Moriría Y si ves mi carta astral En verdad Es lo caso Todo lo que hay de magia Y esoterismo Metido en mi carta astral O sea Yo Esto era parte de mi vida Solo que Medio que aún no había abierto La puerta a eso Que ya estaba De por sí Dentro de mí Es bien bien chévere En verdad Porque las cosas Te encuentran En el momento Que deben hacerlo En el momento preciso Y es bien 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 bacán Y como les digo Todo está conectado Todo en verdad Por más que las personas Se esmeren decir No que esto es así Esto es así La religión tal No sé qué No sé cuánto Todos somos uno Todo viene de un mismo lugar Y puede tener muchos nombres Pero lo único que importa Y lo único que tiene todo en común Es que uno tiene que tratar De ser la mejor vencido de sí mismo Ser bondadoso con otras personas Tomar a otras personas en consideración Y de eso se trata la vida Así que en lugar de enfocarnos En las cosas que nos hacen distintos Enfoquemos en las cosas Que tenemos en común Y no se hace iguales Pues bien Esa es la historia De cómo empecé Y ya saben Si quieren una lectura de tarot Cinco soles Y apeo a Diana No, tampoco es así Pero sí Así es como he empezado Un poco en este mundo Con las cartas Con el tarot ¿Cuánto hablas? Me encantan los dibujitos De las cartas Sí Por eso creo que debería haber De todo tipo Hay de todo tipo de tarot De verdad no sabes ¿Cincuenta de Pokémon Me compras? Sí De hecho Fijo habrá en algún momento Pero yo tengo un montón de tarot Es más Ese puedo hacer otro video Si quieren Si quieren ver Mi colección de tarots Se los puedo enseñar En un siguiente video Cuéntenme ¿Qué les gustaría? O en TikTok En TikTok les estoy compartiendo Varias de esas cosas también Así que vayan a seguirme Si quieren ver algún video De algo más Si quieren podemos hacer No sé Una lectura de Santiago ¿Cómo se conocieron? Ya no sabes De ser tu chongo Parte 2, 3 Tarot Cuéntenme Qué cosas gustaría ver En siguientes videos Y con gusto Lo comparto con ustedes Debes Yo creo que con esto Ya nos despedimos No se den dejarle un like Al video si les gustó Déjalo un doble Tenga la campanita Y de suscribirse al canal Si no están ya suscritos Para ver más videos Y de compartir Llenos de magia Y de compartir Porque más es compartir Nos ayudan muchísimo Si comparten este video Y dan like El porcino está de acuerdo Y si nos comentan Ahí abajo también Así que mientras más Alimenten Nuestro video con cariño Compartiendo Comentando Danlo like Todo eso No saben cómo Nos hace felices a nosotros Y nos ayuda muchísimo Porque hacemos estos videos Con mucho cariño Para ustedes De verdad Así que Y no quiero dejar de hacerlos Por más que todo el mundo Me dice Didi ya fue YouTube No sé por qué sigues haciendo videos Etcétera A mí me encantan Estos videos con ustedes No quiero dejar de hacerlos Entonces por favor Yo solo veo YouTube Yo veo un poco YouTube Pero no tanto como antes Ya paro más en TikTok ¿Tú qué prefieres? ¿TikTok, Reveal? O sea, Instagram o YouTube Ahorita yo paro No es que prefiera Pero sí paro más en TikTok Ah no, yo prefiero YouTube Igual veo YouTube Yo soy creo que TikTok, YouTube, Instagram De en cuanto a Como consumir contenido Instagram Medio que ya se ha bajado bastante No sé que No consumo tanto El contenido de Instagram Porque siento que consigo La versión más divertida Y chévere Y seleccionando exactamente Lo que quiero ver en TikTok Comparado a Instagram Pero en YouTube Sí veo cosas Que me interesan ver Mucho más largo Mucho más detalle A mí me encanta todavía YouTube Pero mucha gente que me dice Pero ya fue No sé por qué Si ya desprendo tiempo Yo lo hago por ustedes Y porque lo amo Y porque me encanta Este espacio con ustedes Así que ayudan a compartir No, porque seguimos trabajando De otras maneras igual Simplemente dejaríamos De hacer YouTube Pero no quiero dejar De hacer YouTube No te despediría nunca ¿Se te va? 60 años ¿No? Juntos Diana Mi friend Sigamos haciendo YouTube ¿Qué estaremos haciendo Acá 5 años? ¿Cómo crees que sea la cosa? Ni idea No importa Ya lo veremos La cosa es que seguimos juntos Bueno, ya Muy largo esto Gracias Y nos vemos en el próximo video No se ven también entonces De seguirme por TikTok Por Instagram Por todas mis redes Me encuentran como Elche y Blackard Vayan que la pasamos súper súper bien Otro video que creo que les pueden gustar Ahí abajito Y no se ven de dejarme Abajo en los comentarios Qué videos les gustaría ver Con respecto de esto El tarot y la magia Quedo atenta ¡Los amo!